Hablando de la tiradera del lápiz, estamos hablando del tema más caliente a nivel del mundo de la farándula, de la música, del país. Nos olvidamos de la pandemia. Ya no hay pandemia. Aquí el país se olvidó. Así tiene que ser título, yo creo. La gente se olvidó de la pandemia. La gente no está en pandemia. La gente está en que lápiz y moza. Y que están esperando que moza responda, porque moza dijo que en 24 horas va a responder, pero ya ha pasado como 24, moza. Pero yo estaba esperando temprano, temprano. Vea, flaco, ya tengo datos de que ya Santiago Matías la tiene. La canción. La canción la tiene. O sea que en cualquier minuto viene Santiago y suelta su video de reacción de la tiradera de Mozart y lápiz. Así que moza está. Y según tengo entendido, según basado en lo que dijo Santiago, la canción de ahora es más dura que la primera. La canción de ahora. No, no, mira, lo dijo, lo dijo Vivi de la Tordola. Un saludo. Y le mande video a... A mi pana. Porque tú no me crees, yo soy amigo de... ¿De Vivi? De Vivi de la Tordola. De Vivi de la Tordola. Eh, Vivi. Monquibla, Vique y Lápiz Consciente a Chévere Nive la primera vez. Que fue Monquibla con ese cadenón de Tordola. Mira. Grandísimo. Mira. La Tordola fue una de las compañías que resultó, o sea, que los raperos de la Tordola tenían todo. Sí. Presumían hasta lo que se comían los raperos de la Tordola, ¿verdad? Bro, esa gente, ese corillo. Todo el corillo. Cuando llegaban, llegaba un combo. Es tan tal que lo juntaron con el Fader. Ajá. Yo me acuerdo que una vez estaba... Había un... Y eso no es que diga, porque Vivi llamó a la gente el Fader. No, el Lápiz está en Nueva York. Vamos. Y el Fader no todo el mundo se le pegaba. Sí. Yo me acuerdo como ahora que hubo un video que era de Broadway y Vivi, el gole de Tordola, con mucho dinero. De dólares. Y dije, esto es para firmar a Vaquero. Este fue para firmar a Lápiz. Este fue para firmar a Ivana. Entonces, ahí que hay un verso de la canción de Tordola. Le dice, tráeme la maleta que me soñé con la Tordola, dándole un par de galletas con una escopeta. Me acuerdo como esa canción. Eso usted no sabe. Los clásicos. Para usted estar en este programa, tiene que tener conocimiento. Los lápiz. Los lápiz. Diga, lápiz. Que guay. O que lo que. No, no. Está ahí el video. El lápiz duro. El lápiz duro. Era en esos tiempos. La Tordola. El lápiz. Tordola. Tú vas a caer. Ahí, ¿eh? Tú vas a caer un ancho. Sabemos que tú estás ancho. Somos muchos adultos de plancho. Tu cara no distingue tu trasero como Pachi para lanzarme como artista con tu voz. Mejor me engancho. Ahí, ahí, ahí. Olgo lo antepedicé como al informado. Lápiz consciente, mijo. Lápiz, lápiz, lápiz. Vuelta a esto moderno y vete a ese grato. Tú sabes que la gente esperaba como que, tú sabes que... Pues lápiz no. A Alexandra siempre le han acusado de que ella empaña la carrera de Mozart. Después que se divorció. ¿Por qué? A Alexandra le han acusado de que cuando, por ejemplo, Mozart se acerca de una canción, a Alexandra le hace una foto de nubes. Ahora apareció. Dije que yo qué. Sí, no, apareció ahora. Dije que después de la de lápiz. Entonces, parece que un fanático mencionó abajo que ve a recoger el muerto tuyo. Algo así. Porque son frecos. Son frecos. O sea, que los lápicitas son frecos. Han hecho más memes. Ni el tiempo en política. Porque no tiene cómo defenderse. Porque es que ellos son brutos. Entonces, Alexandra, MVP, dijo para que si ya él ganó. Si ya Mozart ganó. Defendió a su antiguo marido, ¿eh? Así mismo, Alexandra. No, no, no. Ya, mamá, ¿cuántas tú ahí? No, no. MVP, Alexandra, la mejor. Ya. Tú sabes lo que pasa con Alexandra. Es que Alexandra lo puede seguir amando igualito. Que lo ama. Que lo ama, tú entiendes. Y ella, ella no es la culpable de nada. Aparte que es la madre de su hija. Claro, no es culpable de nada. No es culpable de nada. Y tiene su dinero, gracias a Dios. Tiene una casa sana. Muy bien por Alexandra. Defendió a su esposo. Tú sabes, porque Mozart, tú sabes que Mozart era su esposo. Era su esposo. Pues ya no lo ves. Y está defendiendo el criterio del padre de su hija. Llegaba el lápiz con la tortura de las 50 tígeres. Llegaba el lápiz. Baby dice que en la tiradera, lápiz le faltó. Que al principio, y es verdad, al principio como que la canción como que te está dando una nota al principio. Y le baja. Y como que después, como que está dando como ese sueño, como ese. Ahí tú sabes, como, mire el flaco, que no, el flaco no es lapicista. El flaco es anti-lapicista aquí. Los lapicistas son fuertes. Porque me cavan. La única forma de que los lapicistas hubieran cogido la presión, era si Alexandra estaba en contra de Mozart. Y ya, Alexandra está a favor de Mozart. Todos los mozaristas y alazandristas se unieron y formaron el Team MVP de nuevo. El Team MVP. El Team que hizo que Mosa ganara ocho soberanos. Ocho soberanos. Y una cosa. Miren lo que pasa. No es que el lápiz lo hizo mal. Porque la canción no está mal. No está mal. La canción está bien. Lo que estamos hablando es que la canción no está al nivel superior como togo a la de Mozart. ¿Qué debió venir con esa línea de Mozart? ¿Eh? Yo te da más atento. El celular es, pues si acaso. Pues si acaso. A mí me han preguntado. ¿Salió? Ya. No, porque dijo 24 horas y ya son las 4 y 16. ¿A qué hora es que va a salir la vaina? Dime, Mosa. ¿A qué hora es? ¿Eh? ¿A qué hora es que va a salir la canción? Todo el mundo esperando. Y otra cosa. Que quiero decirlo, claro. Primero. Yo soy estudiante de términos de ciencias sociales. Me voy a graduar. Tengo un técnico. La universidad de Ness University. De redes sociales. Soy una persona que me gusta leer. Soy una persona que tengo mi conocimiento. Así como ustedes me ven urbano. Conmigo rítito. A mí no me van con ese chantaje. Atención, lapicita. Yo no cojo chantaje. Porque ustedes chantajen a ustedes. Que cuando. Porque a mí no me gusta la canción del lápiz. Yo soy un ignorante. Yo soy un bruto. Yo no la entendí. Obligado. Obligado que entender la canción. Esa psicología que el lápiz le puso a ustedes. Conmigo no. Conmigo no. Y cualquiera de esos lapicitas. Que están comentando disparates. Pueden sentar conmigo ahí. Y entre los dos podemos debatir. Cualquier tema social. Lo que quieran. Como quieran. Donde quieran. Y me lo como. Porque así como ustedes ven conmigo rítito. Yo también tiro mi página para la izquierda. Lo que pasa es que eso a mí no me gusta. Que está ahí. Que fulano. Yo soy más inteligente que fulano. Nadie me interesa a gente que fulano. Y esa psicología de que usted es bruto. Porque no entendió la canción. Oigan. Ahora es que. Si uno dice que la canción no le gustó. Es porque uno es bruto. Y vi a Brea Fran cogiendo esa cotorra. Vi a Luini cogiendo esa cotorra. Es que Luini. Yo no entiendo. Yo no entiendo. Dice que Luini Corporan sabe lo urbano. ¿Qué? Luini sabe hacer. ¿Cómo que dice? ¿Cómo que? ¿Cómo que reacciona? La reacción. La suerte. La suerte. Tiene talento como animador. Tiene talento como animador. Pero no tiene conocimiento. Pero no me vengan a mí. Usted se da cuenta de una persona. Usted siente un rapero en la trayectoria. Y usted no sabe qué preguntar. Ahí usted se da cuenta si él sabe o no. Y Luini Corporan está corto en Baina Urbana. La reacción y el talento lo tiene porque es buen locutor. Entonces. ¿No entiendes? A mí no me vengan con esta cotorra en los comentarios. No. Que si yo no apoyo la canción de Lápiz. Oíste, flaco. Si yo no la apoyo. Si a mí no me gusta. Yo soy un bruto. Yo soy un analfabeto porque yo no la entendí. Y usted sabe si yo soy bruto o no. Usted sabe. Pues el simple hecho de que a mí no me gusta una canción. Entonces ya yo soy un bruto. Entonces los lápizitas. Ya. Los lápizitas me quillan. Y si le dedico más tiempo a lápizas. ¿Por qué? Porque ustedes me dan view. Es que ustedes le dan rating a uno. Porque ustedes se quillan de nada. Ustedes son los que están todavía. Ganan la guerra. Y han hecho más de 60 memes. Han hecho más de 50 videos. ¿Eh? Por cierto. Hay uno que no es ayer que me gustó el video. Que está rezando. ¿Quién tiene todos los libros? No, no. Hay uno. Ah. Ese tipo es monstruo. El tipo es monstruo. Dice que leyendo todos los libros. Dice que espérate que estoy entendiendo la canción de lápiz. Y ese tipo es monstruo. Y después hizo uno. Que en la iglesia. Dice que los lápizitas no aceptan. Que lo matan. Y después llega Manny con el suerte es roto. Lo que hay es. Los lápizitas con esa presión. Dice que si yo no. A mí me gustó la canción. Ahorita dicen que Neto es un bruto. Porque ¿qué puedo entender Neto? Oye. Eso es lo que van a decir. Entonces todo el que no le gusta la canción de lápiz. Es bruto. Pues fíjese. Lo que dijo lápiz. Lo que dijo lápiz. Para que estén claro. No tiene nada. Nada de superdotado. Nada. En conocimiento. Y el que le vende eso a usted. Lo que es un mentiroso. Nada de lo que dijo el lápiz en esa canción. Se lo dije yo. Tiene una superinteligencia mundial. No lo tiene. Eso es falso. Yo no encontré nada. En la tabla periódica. Díganme. Es eso. Eso es lo grande que ustedes están diciendo. Yo no. O sea. No. No. Como me dijo mi amigo. Saludos para mi amigo. Allí en Nueva York. De lo mío personal. Taylon. Que Taylon dijo. Pero que. Esas rimas. No es. Las metáforas. Las metáforas. Cuando una metáfora tiene una. Algo. Algo filosófico. Bien grande. Que tú duras un rato. Para pensarlo. Ya sí. Pero esa canción no tiene nada. Ni que una metáfora. Que tú me digas a mí. Él dijo. Digo. Que. 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 Cosas así. No. Así no. Veas flaco. La tiraera clara. Que no lo hizo. Que no le llegó a el mismo nivel que la de Mozart. Quíllese. Y no se quille. Lo que usted se vaya. Haga lo que usted quiera. Pero lamentablemente. La tiraera. Perdió. En el primer round va ganando Mozart. Mi entender. Primer round va ganando Mozart. Va a venir el segundo round. Que yo creo que. Me gustó el preview. Bien. Ah mira. El preview que más lápiz tiró. No sé si tú lo escuchaste. Va bien. Sabes. Ese nuevo que tiró. Está heavy. Tú sabes. No sé. Está bacano. Tú sabes. Me gustó. Que así debió venir la primera. Dime que dejé cotizar que tiene. Y vení como es. Como es el lápiz. La esencia del lápiz. Sí. Que le dé. Que le dé. Estamos esperando. El de acá. Y vení como es el lápiz. Y vení como es el lápiz. Y vení como es el lápiz. ¡Gracias!